Yo voy a la guardia de ti pera Para poner a calentar el ambiente esta noche en especial Bueno seguimos con un termita que dice así ¿Qué fue? Esa presa me lleve Me salió a gustar mi sueño viejo Me voy a dar mis pensamientos No me asustaba la sorpresa Tenía mi corazón No me asustaba Yo no sabía todo Lo que me esperaba Troce montañas y maderas Tocando entre en bicicleta Y esta canción te va a ayudar Llega a la puerta de su casa Si se lo me dijo a tu casa Ya tu casa Yo no sabía Y me iría Me voy a dar Me dio Aguasada Emanuada Me parece que la niña se asustó Ya tu bella Emanuada Aguasada Emanuada Yo no sabía que la niña se asustó Ya tu bella Aguasada Emanuada Ya tu bella Ya tu bella No me asustó Voy a dar mi amor Y si no Por eso mira Escucha bien Oye Bueno me digo Aguasada Aguasada Oye, mira, míralo, míralo Oye, mira tu foto en la mesa Oye, mira tu foto en la mesa Oye, mira tu foto en la mesa Abre la mano, te rompe lo que se le da Oye, mira tu foto en la mesa 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 Voy a hacer una canción de cuarenta por cuarenta Voy a publicar tu padre Para que la gente lo sepa que tú eres tremendo Voy a publicar tu padre Me dejaste de hacer, me dejaste de confiar en yo Voy a publicar tu padre Lo voy a publicar, te vas a recortar a mí De aquí solito no voy a ver A mí la vas a por ahí Oye, que lo hiciste mor från Voy a hacerlo en el mon collects Por eso mira, oye 1, 2, 3, baile Voy a publicar tu padre Oye, voy a publicar tu padre Voy a publicar tu padre Voy a publicar tu padre Mira, yo voy a publicar la fe de hoy a publicar tus fotos Hoy te interesa subir a las redes sociales Que la gente también acude porque eso es de chile no se vale Generalación de una mujer Hoy te interesa subir a las redes sociales Hoy te interesa subir a las redes sociales Hoy te interesa subir a las redes sociales EL AUTA SEGUNTA SEGUNTA Quewhat P Heaven の 9 ked Me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta. ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!